La esquizofrenia es un problema de salud mental que afecta al 1% de la población, por lo que más de 400.000 personas la sufren en España. Algo que le puede suceder a cualquiera, independientemente de su procedencia, sexo o clase social. Pero esta realidad está rodeada de muchos prejuicios, como pensar que no son capaces de llevar una vida normal. Afortunadamente, a día de hoy, con el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ahora podemos hacer vida normal, podemos estar en casa, podemos trabajar. La historia de la psiquiatría es una historia de cómo el enfermo ha ido mejorando. Puede llevar una vida perfectamente normalísima, normalísima. Pero vamos, trabajar, hacer tus cosas, tu vida, tus hijos, tu familia, tu casa, todo. Porque al igual que ocurre con otras enfermedades crónicas, una persona con esquizofrenia puede llevar una vida normalizada e integrada en la sociedad. Para mí es una enfermedad como otra cualquiera, y las hay mejores y las hay peores. Para mí no será bien. Es una enfermedad más. Tú tienes que sentir que tienes la enfermedad, pero no sentirte enfermo. O sea, yo ahora en estos momentos no me siento enfermo. Yo es como si tuviera una diabetes. Un enfermo mental puede tener crisis, ciclos, pero si la enfermedad está controlada, la calidad de vida es muy alta. Dicapacitados es la historia de personas que han recuperado las riendas de su vida y viven la esquizofrenia sin prejuicios. Yo no me etiqueto, yo creo que soy capaz para hacer muchas cosas. Mi sueño en la vida es publicar mis poesías. Me gusta la vida, porque me he visto tan mal. Me conformo con ser feliz. Y ya lo soy. No echo de menos los 20 años, ni los 25, no echo de menos los 10, porque cada día que pasa soy más feliz. Vale, a veces hay hipotransidad o nervios. Como a todo el mundo. Lo que es muy importante es darte cuenta que hay muchísima gente que está pasando lo mismo que tú. Personas que reivindican sus capacidades, alentando a otros afectados y familiares para tomar el camino de la recuperación. Bueno, lo de discapacidad... lo tienen que llamar de alguna manera. Más que discapacitados, me parece que somos supercapacitados. Porque trabajamos como cualquiera con discapacidad. ¿Crees que son discapacitados? Dicapacitados. A partir del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental dedicado a la esquizofrenia.